Todo lo que hablen de mi no me importa un carajo, sabes que me quedo tranquilo La mierda que te escupo es real y por eso no podes mirar admitilo Por eso me copia el estilo, por eso empezaste a comprar cocodrilo Por eso me dijiste amigo, por eso decilo, por eso sos feca, sos feca, sos feca Papi fluyó como el Nilo, me tiran un beat y me dicen partilo Te vendo, estallé, no la alquilo, ahora todos te dicen que andan moviendo los kilos Pero saben quienes manejan los hilos, la droga real es la mierda que escribo Los taques, tu cuadra vacilo, ando por el filo, la sheca, la sheca, la sheca, la sheca Faltaba la crema y llega no el on, con letras que huelen a L. Witton Mami sabe que yo no tomo ron, vino fino, caverné su aviñón Argentino de otra región, rapeo un renglón y me nace otro clon Como la historia campeón, todos se alimentan del que tiene el don Más de que mierda se esconden, todos se enojan si no él no responde Engarando al poste, con la casaca del 2-3 Dentro a Don Boombap y un trap de postre Yeah, 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 hago lo que corresponde Yeah, 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 no importa el cuando ni el donde Hago lo que hago por mí, por mi people, nada más para decir Pago los tragos pa' mí, pa' mi equipo Hoy por ustedes, mañana por mí, yeah Hago lo que hago por mí, por mi people, nada más para decir Pago los tragos pa' mí, pa' mi equipo Rally me meto en la party como en un safari Solamente quiero gastar money, mi fami, un tsunami de money Mira mi sami, si así mira el swag, soy como wey de Miami Voy a llenarte de Armani, polo pa' mí Tendría un Bugatti si no la dejara en el bar En el bar, en el bar, en el bar Ya está, me cambié la zapa Vienen los copes, ruidos de la lata Delatan, chapa, rayadas marcas en mi jogging capa No me sacan como Zlatan Mami, no me sacan como Zlatan Quiero cruzar de Brooklyn a Manhattan North Face de pluma y armas one pata Lejos de ratas de placa Siempre destaco porque me anticipo Nada más para decir Aunque con esto no me identifico Es pa' cambiar la manera de fluir Siempre destaco porque me anticipo Nada más para decir Aunque con esto no me identifico No Nada más para decir